Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo videito vlog, mis chicas y mis chicos. Pues hoy amanecí súper feliz, súper llena de energía y a darle, voy a empezar a darle aquí en la caminadora. ¡Uy, uy! ¡Ay! Se me anda cayendo. Le voy a empezar a dar aquí en la caminadora un ratito, mis chicas, porque hoy tengo un día lleno de trabajo, así es que hay que llenar la energía, empezando a darle aquí a la caminadita. Y pues sí, mis chicas, en estas estoy. Voy a hacer el videito que les prometí de preguntas a mis clientas que ustedes me escribieron en mi video de ayer. Así es que a darle, mis chicas, a darle. Vamos a seguir, las miro al ratito. Que me digas, ¿por qué siempre regresas conmigo? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Ajá, ¿por qué? Porque me gusta mucho tu trabajo. Me gusta mucho tu trabajo, me siento cómoda al venir contigo. Me dura muchísimo. Antes iba con, ya saben, la clásica con los chinitos, pero llevas un diseño y no te lo quieren hacer. Ellos nomás te dicen que no, no, y es no. No ni siquiera tratan. Y desde que me recomendaron contigo una amiga, pues, quedé enamorada de tu trabajo y aquí vuelvo y vuelvo. ¿Y cuánto tiempo tienes ya viniendo conmigo? Ya casi tres años. ¿Sí, verdad? Sí, se me hace que sí. Porque la niña estaba bien chiquitita. Bebé, y ahora tiene tres años. Ajá. Que iba a ir a ver a mi papá por primera vez, ¿te acuerdas? Sí. Y hasta se me pone la piel chinita porque ya pasó bien mucho tiempo y yo siento como si hubiera sido ayer. Ya tres años. Quieren saber también cómo te trato. Que cuando vienes a mi casa, ¿cómo te sientes? Si te sientes incómoda o te sientes como que te quieres ir o te sientes a gusto. No, muy cómoda. Me siento muy cómoda. Y pues a veces vengo, o sea, tu mamá, tu hermana, o familiares o amistades y te hacen sentir como si fuera tu casa. Tu mamá se sienta conmigo a hacerme pláticas y se sienta con nosotras. No, nunca, nunca, que llegas, a veces que vas a unas casas y llegas y te da pena hasta hablar y te da pena mirar para los lados y aquí no. Aquí yo me siento muy a gusto. Hasta tu niña, tu niña es súper buena, viene y habla con uno. Como si te conociera, ¿verdad? Te trata. Y cuando vengo con mi niña, ya ves, también se pone a jugar con mi niña y otros lugares no me dejan llevar a mi niña. Dicen que en las páginas, he mirado muchas páginas de uñas que dicen, no, niños. Sí, yo nunca he tenido problemas con eso que anden los niños, nomás que siempre les digo que tienen que estar a un lado de sus papás para que los papás los vean porque a veces se nos desaparecen de la vista y pueden golpearse o lastimarse y eso no... Luego te van a querer echar la culpa a ti. Ándale, pero es todo, ¿no? Yo nunca he tenido problemas que vengan los niños. ¿Cuánto tiempo te duran tus uñas, amiga? Pues yo he durado sin venir como un mes, mes y medio. Y ya cuando regresas es porque ya te hago el relleno y te vuelven a durar tu tiempo, ¿no? Y me vuelven a durar otra vez el mismo tiempo. Soy muy mala para hacerme los retoques. Ya vengo cuando veo que están ya casi súper bajitas ya. ¿Y qué otra te encuentras? Se me hace muy pronto venir en dos semanas todavía. En dos semanas están acá arriba. Ajá, es que hay gente que no le crece tan rápido la uña y como no se maltratan y se crecen y se hacen feas, no tienen por qué venir. Las de mi hermana, ¿te acuerdas que les dices a mi hermana y a mi prima? Ajá. Están también... Están igualitas. Igualitas. Entonces duran tu trabajo, es muy bueno a mí. Desde que te conocí, no te cambio. Y una vez te dije que donde te mudes ahí te voy a alcanzar. Ojalá. ¿Te acuerdas cuando estabas allá en la escuela? Ajá. Ah, ya fui. Ah, sí, es cierto. ¿Qué es lo que te gustan más? Que por qué... Dice, ¿por qué te gustan las uñas, Karolín? Que por qué te gustan. Sí. ¿Por qué? Porque tu trabajo es muy bien. Tu trabajo es muy limpio. Trabajas súper bien. Cualquier diseño que una persona te trae, nunca le dices que no. Al contrario, le das opciones y no puedes. Trata de... Y aunque no te salga igual, lo haces parecido. No, 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 no dejas que tu cliente se te vaya triste o desilusionado. Porque a veces traigo un diseño o cualquier cosa. No se puede hacer, pero tú haces todo lo posible porque quede igual, parecido. Gracias. Y casi nada. La otra vez, me hiciste un diseño que era con negro, ¿te acuerdas? Sí. Una amiga me dijo que si me lo podían copiar. Le dije que sí. Fue con los chinos y los chinos le dijeron que no. Que no se lo podían hacer. Y no se lo hicieron y no se lo hicieron. ¿Y te tomó foto de tus uñas? Le tomó un screenshot en Slack. ¿Cuántas veces me he hecho las uñas contigo? Desde hace tres años aquí. Aquí ven. Que serían muchísimas, ¿verdad? Muchísimas porque me las quito, pero me las vuelvo a poner enseguida. Y ha sido en este tiempo que te haces las uñas conmigo, ha sido hacértelas con alguien más porque a veces no pueda yo, alguna emergencia o algo. ¿Ha sido hacértelas con alguien más? No. Una vez lo que estaba de vacaciones, mi hermana quería. Pero le dije, sabes que estás de vacaciones, no hay que molestar. La llevé con unos chinos que hay por la casa. Y solamente le cortaron, le hicieron las uñas y mi hermana la quería hacer café. Pues eran 10 dólares estas por café, más 10 dólares estas por el gel. Llegamos pagando como casi 50 dólares por cistern de uno. Y chiquitas. Y chiquitas. Y el gel que te estaban cobrando era gel de color o el gel del finish, el que yo pongo al final. Pues era una cajita, yo creo que era una cajita con dos colores a ver, yo creo que era color. Ah, ok. Mira, ¿qué te parece el tamaño? ¿Están muy largas todavía? No, están bien así. Están preguntando que si siempre estás dispuesta a hacer los pedidos que te hace la gente y por lo que te estaba contando. Que sí, que sea la foto que te traigan o el diseño que te traigan, tú haces todo lo posible porque te salga igual o parecido. Nunca, nunca me has dicho que no hay nada. Cualquier cosa que no salga o que no se puede hacer, lo transforma, que queda hermoso de todas maneras. Ah, gracias. Y luego también me preguntaban que cómo soy para darte el cita. Si soy sangrona, creo que miré algo así, como si soy de que me hablan para hacer cita y que me pongo mis moños, algo así, no recuerdo cómo me preguntaron. De veras, no. Que cómo soy cuando, cómo soy yo cuando tú me pides una cita. Pues, no, las veces que te he mandado mensajes para citas, nunca pongo yo mi día que quiero venir. Siempre te pregunto, claro, ¿qué día estás disponible? ¿Qué día puedo venir? Porque no hay que ser exigente tampoco. No vas a ser siempre, no, o sea, ¿cómo te digo? No, no trabajas para mí, no eres esclava de nadie, tú tienes tu vida, tú tienes tu familia, tú, tu esposo, te tienes que atender, trabajas en tu hogar y uno como cliente tiene que entenderte también. Entonces, siempre que te mando mensajes, te digo, ¿qué día puedo ir? Y ya entonces tú miras tu horario y me dices, ¿qué día está disponible? Y siempre te digo que sí. Y también tú porque tienes tiempo. Ah, igual, igual también hay veces que me dices que no puedes y arreglamos otro día. Y arreglamos el día. Nunca hemos tenido ningún problema haciendo cita. Aquí hay otra que dice que es lo más que les gusta de ir contigo. Pues el trabajo, me imagino. Tu trabajo, tu trabajo, el tiempo que duran las uñas y al venir a tu casa uno se siente muy tranquilo. No es como que sientas... Es un ambiente familiar, es un ambiente... Ya ves, llego aquí, pues, no me callo. No, ni yo tampoco. Siempre estamos platicando. Se siente a gusto. Vas a otros lugares. Por ejemplo, ir a los chinos ni hablas. Porque como que te sientes... Intimidada, te sientes así, que no te puedes ni mover porque luego, luego se hablan con los demás que ni entiendes que están diciendo. Aquí no, aquí uno se siente... Haces sentir a la persona muy a gusto. Y una pregunta yo tengo. Cuando vas con los chinitos, ¿es verdad que te tardan 30 minutos? ¿30 minutos? Me han dicho que te tardan... Que los chinitos te tardan 30 minutos, ¿es verdad? Pues, ¿sabes qué? No sé. Como cuando llevaste a tu hermanita, no sé si te recuerdas si tardaste. Pues yo me tardé como una hora porque yo fui, la dejamos... La dejamos haciendo uñas y nos cruzamos a la Target a caminar una hora. Y ya cuando... Cuando fuimos por mi hermana, apenas estaba pagando. Entonces se tardaron como una hora. ¿Y las uñas le duraron mucho tiempo? No. ¿Le cayeron? Se le despegaron dos, me acuerdo. Sí. Se le despegaron dos. Y entonces me dijo, no, yo quiero ir con tu amiga. ¿Qué? ¿Cómo califico tu trabajo del 1 al 10? Ándalo. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10 no se puede, yo te doy como mil. Ay, thank you. ¿No te conocí? Por parte de una, de otra amiga que venía aquí. Creo que sigue viniendo. ¿Sí? ¿Quién será? Ah, ¿se llama Gloria? ¿O le dicen Yoyis? Tiene una niña que se llama Cristal. ¿Tiene una niña o tiene varias niñas? Tiene dos niñas. La otra niña está más grandecita. Pero tiene más hijos, ¿verdad? Sí, son varones. Ah, ya sé quién es. ¿De dónde la conoces? Ella la conozco por parte de mi mamá. Mi mamá las conoció llevando a mi hermana al preschool cuando estaban chiquitas. Entonces, ahí se conocieron todas. Mira, creí que iba a ser un color gris, pero es como un color café. Entonces, no te lo voy a poner. Tengo otro acá, ¿eh? Ah, mira. Y a ella le miraría sus uñas. A ella le miré sus uñas. Le dije, ¿quién te las hace? Porque a mí en ningún lado que voy me las pueden hacer. Y a ella me enseñó tu página y yo te mandé mensajes. Que si estabas agarrando personas nuevas. Y yo para pronto, sí. Sí, le dije, le voy a preguntar porque yo sé que no todo el mundo está agarrando gente nueva. Le dije, pero le voy a preguntar a ver qué. ¿Por qué me pediste las uñas grises esta vez? Tu vestido es gris. Ah, mi vestido es morado. Pero, pues, no sé, es que me gustó esa que vi. Ah, aquí está. ¿Qué es esta? Sí, ya sé quién es. Sí. Ah, mira, tú le hiciste estas uñas de color, ¿te acuerdas? Ahí ya le vi sus uñas. Y dije, oh, my God, ¿quién te las hace? Yo no encuentro a nadie que me haga uñas bien. Mis chicas, pues, así el resultado de esta linda chica. Una hermosa muchacha, como ustedes ya la oyeron. Muchas gracias, mi hermosa Liz. Te mando muchos besos, abrazos, bendiciones. Sabes que te quiero mucho. Y, pues, ya escucharon de su propia voz lo que ella opina. Así que vayamos con la siguiente. Y espero que les haya gustado el set que ella escogió. Bueno, chicas, así llegaron estas manitas. Como están viendo, decrecidas en este diseño. Después de su limado y de retirar el acrílico que tenía levantado, pues, así va el proceso. Y ya después de aplicar el acrílico para hacer un baby boomer en blanco con un color cover pink, voy a empezar. Aquí les miro la diferencia. Les enseño la diferencia para que miren el limado de una mano ya ha terminado y la otra sin limar. El gran trabajo que lleva esto es realmente limado. Hace magia, chicas. Chicas, voy a estar usando un gel base para aplicar este gelcito. Miren qué bonito brilla. Que es el Big Diamond de Like Elegancy que compré en la expo. Y aquí ya miraron el proceso de cómo le arreglé sus uñas aquí a mi amiga. Y le voy a preguntar también a ella, porque a ustedes les prometí que iba a estarles preguntando por qué es que ella viene a hacerse las uñas conmigo. Métela. ¿Por qué viene a hacerte las uñas conmigo, amiga? ¿Por qué? La verdad, tú dile la verdad. No te preocupes. Ya sabes que yo ni me aguito. Porque los haces rápidas, pero al mismo tiempo así buenas. Bonitas. Bonitas. Y pues siempre me ha gustado cómo lo has hecho. Y siempre que traigo como un foto, me lo haces como lo tengo ahí en la foto. Y cuánto tiempo tienes tú que vienes conmigo? ¿No te acuerdas? Yo digo como un año y medio. ¿Como un año y medio? Ajá. ¿Y no te acuerdas cómo estuvo que me conociste? ¿O quién te recomendó o así? ¿No te acuerdas? Una prima me recomendó contigo. ¿Y tu prima todavía viene o ya no viene? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo te duran las uñas también? Me dijeron que querían preguntarte. Pues en como tres semanas, casi cuatro a veces. Sí, pero es que eres bien traviesa. Sí, sí. Y eso que siempre estoy haciendo algo. A veces no tengo tiempo. Casi siempre cuando terminas viniendo es porque ya te voló una. Porque andas jugando con tu perrito o algo, ¿verdad? Sí, sí. Y luego también me preguntaban que cómo te sientes en mi casa cuando vienes a hacerte las uñas y no te sientes incómoda porque trabajo en mi casa. ¿Cómo te sientes viniendo a mi casa? Yo me siento cómoda porque a veces pones música, platicas conmigo y tu niña también me platica. Sí, siempre. Y pues siempre me ha gustado venir. ¿Y has ido a hacerte uñas a otro lugar desde que me conoces? No. ¿Y como si fueras a... como si tuvieras la oportunidad de poder ir a otro lugar? ¿Irías o me esperas a que yo regrese? Sí, yo me espero hasta que regreses. Porque ustedes saben lo que a mí me gusta de mis uñas y si no me gusta algo, pues siempre me lo cambias bien. Pues creo que esas eran todas las preguntas. No recuerdo si había más. Porque a la otra muchacha le pregunté más, pero ya ni me acuerdo si hay más. Pero, pues ya respondimos la mayoría, creo. Y yo no me acuerdo, también me preguntaban que qué sentías hacerte... Me preguntaron esa también, que qué sentías hacerte las uñas con una youtuber. No creo... no sientes como que yo fuera una youtuber, ¿no? Es como normal. No, porque no, no es como si... Si soy diferente o... Sí, ajá, sí. A mí se me hace como igual si lo tienes o no. Ajá. Eres la misma persona. Sí, muy bien. Pues ahora vamos a decorar las uñas y puedes préstamela o enséñame la foto para decorar las otras que me faltaron. O para agarrar una idea de la foto que tú traes. No las quieres todas llenas de piedras, ¿verdad? No. Y pues así el resultado de las uñas de mi hermosa. Amiguita, muchas gracias por ser tan linda tú también conmigo. Sé que vas a mirar el video, te mando un beso, un abrazo. Te quiero mucho también, te aprecio. Y pues este fue el set que ya decidió. Voy a hacer todas de un solo color, mija. Y ya nada más te las pinto con el gel. Y si quieres te las hago, te las limo y te las termino. Y mientras hago a tu amiga. Y luego tú te pones a mirar si quieres diseños o algo. O te pones a mirar el libro. Y ya que la termine a ella, te me dices si ya escogiste algo. ¿Esta es la segunda vez que yo te hago tus uñas a ti? Sí. ¿La primera vez fue cuando viniste para la prom? No, ¿verdad? No, nada más me las vine a hacer con mi hermana, nada más. Es que yo solamente vengo a visitar. No, no vives aquí. No. Y pues cada vez que vengo, venimos aquí. ¿Tú dónde vives? En Sexys. Oh, wow. ¿Y allá tienes quien te hace tus uñas? No, voy a un, un, como un salón, un local. Yo creo que por aquí ha de haber alguien de las que estén mirando mis videos que hagan uñas allá en Texas, ¿eh? Si quieres, así como yo, checa, métete a mirar mis videos y les decimos si hay alguien por allá y que se apunte para que te, para que sepas tú y vayas a un lugar así. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Ir con los chinitos a ir con unas latinas. Luego, fíjate que me ha tocado mirar de repente que luego se ofenden mucho porque les llamamos chinitos. No les gusta a la gente que les llames chinitos. ¿Por qué? O sea, a veces cuando, no, no sé, cuando, cuando le estás haciendo las uñas y les pides algo, como que se enojan. Sí. Como que ya lo quieren acabar. Sí, porque es que ellos tienen mucha gente y ellos trabajan diferente, ellos trabajan por ritmo, por persona, para ganar dinero. Y nosotros lo hacemos por amor, por pasión, porque nos gusta hacerlo. Sí. Está beautiful. Pues sí, si, si te metes a mirar mis videos, a ver si por ahí sale alguien que ponga uñas en Texas. Ok. Y cuando te las hice la otra vez, ¿sí te duraron mucho tiempo? Sí, todavía duré aquí tiempo y me regresé y todavía las tenía. Qué bueno. Hola, chicas. Este es el resultado de mi hermosa amiguita que vino a hacerse por segunda vez sus uñas conmigo. Ella escogió este color. Recuerden que estaba indecisa y pues al final decidió escogerlas así. Le encantaron. A mí también me gustó. Quedé sorprendida con el resultado, chicas, porque no siempre me piden esta punta y no es tan fácil. Chicas, miren qué bonito mix estoy usando aquí. Yo lo hice, bueno, no lo hice, nomás lo revolví con este, con acrílico cristal. Está súper bonito. Son de las cajitas que venden en Cibineos, que trae varios mixes. Nada más agarré un cuadrito de ahí y lo mezclé con el glitter, con el glitter, el acrílico cristal y el glitter. Déjenles enseñar las cajitas para que sepan cuál. Para que si hay a la venta, porque se agotan bien rápido en Cibineos, si ven a la venta, las agarren. Son estas. Y agarré uno muy parecido a este. Este es el que estoy usando. Se mira súper bonito. Miren la otra mano. Y bueno, aquí está mi otra hermosa amiguita que vino aquí a hacerse las uñas hoy a mi casa. ¿Cuántas veces te has hecho las uñas conmigo, mija? Yo digo como unas seis, siete veces. Y tienes alrededor como de dos años, ¿verdad? Así no te las uñas conmigo. Sí. ¿Y por qué te gusta regresar? Wow, porque también lo mismo, siempre trabajas bien en hacerlas pointy, no las dejas ni muy gruesas. Siempre me duran y siempre haces el trabajo bien. Y en otros lugares no me gusta. Y yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que en otros lugares te tardas menos que aquí ir conmigo? O sea, que si llegas a ir una vez con los chinitos o algo, ¿con los chinitos te tardan menos que aquí? O sea, sí te tardan como si te caen más rápido, ¿verdad? Sí, como si me pongo, como te platiqué, cuando me pongo un zapato se me quebraban porque a mí me gusta ponerme las largas. O sí, así cualquier cosa por la casa se me quebraban. Y con estas pues limpio y cocino y hago todo y no se me quebran. Y la vez pasada que te las hice me estabas diciendo que te duraron bien mucho tiempo, ¿verdad? Apenas te las quitaste, dices. Sí, hace como, creo que me las quité hasta apenas, como el otro, el domingo ahí, apenas. ¿Y todavía se miraban bonitas? Sí, nomás que pues yo me las pinté. Ah, bueno. Una mano todavía se me miraba bien, pero la otra mano yo me la quise pintar según yo y me salió mal. Y luego lo que pasa también cuando te las pintas, que a veces usas acetona, entonces la acetona hace que el gel que yo les pongo, el gel brillosito, se les quite el brillo. Entonces ya cuando se las despintan ya no se ven igual, ya se ven, empiezan a opacar. Pero también me decían que querían que te preguntara que cómo te sientes cuando vienes a hacerte las uñas aquí en mi casa, cómo te sientes en mi casa, porque vienes a hacértelas a mi casa, pues. Bueno, a gusto. Siempre platico contigo y también pues la niña, juego con ella. Ahorita estaba jugando con mi hija a las Barbies en lo, porque vino con su hermana, ella vino con su hermana a hacerse las uñas y mientras le hacía las uñas a su hermana, ella se puso a jugar a las Barbies con Laila. Ahorita les voy a enseñar cómo tiene Laila aquí en la sala, todas esas cosas de Barbies. Y sí, este, siempre les doy como que la confianza, ¿no? De que se sientan como en su casa, ¿no, mija? ¿Alguna vez te has sentido incómoda en mi casa o te has sentido como intimidada o algo? No, pues siempre, siempre desde que vine la primera vez siempre me has platicado bien. Y pues cualquier persona que esté aquí siempre me ha platicado bien. Yo creo que se imaginan como que tal vez puedes sentirte incómoda por si hubiera gente como si estuviera mi esposo, pero nunca está mi esposo aquí, ni mi hijo, ni nadie, ¿verdad? O sea, nunca te has topado a mi hijo, ni a... Usted los topas pero no como que estén aquí sentados en la sala, ni nada, siempre estamos solas. Solamente de pasado y si, pues pasan, no, si saludan y no más. Sí, ¿verdad? Son buena gente, pero no, a mí me gusta venir aquí, no me gusta ir a ningún lado. Y como si yo no puedo hacértelas alguna vez, ¿tú vas a otro lado? O solamente lo hice una vez, sí, nunca lo volví a hacer, que me las dejaron ingresas. Y las pedí con brillos y los brillos, like, había partes que... O, like, a mí los brillos, las piedritas, había como espacios sin brillo. Y pedí una uña toda, like, llena de brillos y tenía como espacios que ni tenía los brillitos. ¿Y te cobraban caro por hacerte eso? Creo que... ¿O fuiste a un lugar de chinitos o a un lugar como yo? No, fui con una muchacha. Fui con la que me... una que me recomendó, una prima. Y... no me gustó. Y también muchas muchachas, según de la escuela, iban allí, pero... no sé por qué. Miren qué bonito se ve. Y aparte de mí, antes de que me conocieras, ¿sí vas a otro lugar como a los chinitos o algo así? Sí, iba a un oso. Pero como una vez te platiqué, like, me empezó a salir, like, hongo de los... Cuando me las hacían con los chinitos. ¿Sabes? Este... tal vez yo pienso que te pasaba eso porque se te desprendían y se levantaban y entonces te entraba humedad. Y como ya ves que a mí me dijiste hace rato que te las... te durarían cuánto tus últimas uñas? Como yo creo unas cuatro semanas tal vez, o más. ¿Un mes o más? ¿Las tuyas o dos? Las que te acabas de quitar. Sí, me duran como el muero. Ni siquiera se te atoraba el pelo. Entonces eso es bueno porque no significa que no estaban levantadas. Y si no están levantadas, no entra humedad y no hay riesgo de que se te ponga tu dedito verde. No, ya, no. Siempre las tengo bien pegadas. Y en otros lugares, de arriba se me despegaban a veces también. Y me preguntaban también que te dijera que cómo soy cuando me pides una cita. Soy sangrona, soy especial, soy exigente. ¿Cómo soy cuando me pides una cita? ¡Wow! Siempre me contestas rápido. Y además, siempre me contestas bien. No he sido pesada ni nada de eso, ¿verdad? No. Bueno, no porque te tengo aquí, eh. No. Y pues así vamos a poner el gel. Así le quedaron las uñas. ¡Oh, Dios mío! Quedé sorprendida con estas uñas, chicas. Me enamoré, me enamoré del tamaño, me enamoré del brillo, del acrílico. No pensé que se fuera a mirar así. De verdad que es un diamante escondido, este acrílico, este mix, en esa cajita que les mostré. Si no lo miraron, regrésenle al video para que vean donde les muestro que al principio que las estoy haciendo y platicando con esta hermosa chica. Entonces, de verdad que es un diamante en bruto esta hermosísima mezcla. Me encantó. Así le quedaron las uñitas. Espero les guste. Por ahí en Instagram voy a estar poniendo más fotografías. Así que pasemos a la siguiente. Bueno, chicas, ya aquí con ella es mi última muchacha. Así que le voy a preguntar lo mismo. Y ya le dije que puede hablar, puede decir libre su verdadera opinión. Y le vamos a preguntar, lo mismo que las demás muchachas, que mis seguidoras de mi canal quieren saber por qué vienes a hacerte las uñas conmigo. ¿Cuánto tiempo tienes haciéndote las uñas conmigo? ¿Y por qué siempre regresas? Porque me siento muy cómoda. Es barato, muy buen servicio. Nada comparado con cuando va uno a las tiendas. Con los chinitos. Con los chinitos. No, hombre, son bien groseros. Pero no, sí me... Tengo que como ya casi dos años viniendo. O más, ¿no? Casi. ¿A ti no te tocó venir cuando yo estaba del otro lado, no? No, me tocó aquí. Ah, ok. Entonces sí tienes como dos años. Sí, como dos años tengo viniendo. Y ha sido, cuando me conociste a mí, ¿ha sido algún otro lugar que digas, oh, fui a otro lugar porque tú estabas ocupada o algo? No. Siempre, siempre cuando pido citas, siempre me la da. Y eso, cuando pides citas, ¿soy amable o soy... cómo soy contigo cuando me pides una cita? Sí, muy amable. Me tienes paciencia, yo creo, ¿verdad? O tú a mí. No, sí es... me gusta. Si no, no hubiera venido otra vez. ¿Y cuántas veces te has hecho las uñas conmigo? Ya ni sabes, ¿verdad? Tengo, tengo como dos años y nunca he parado de venir. Métela. Nunca he parado de venir. Sí, es cierto. Sí. Sí, porque he tenido fotos que tengo como... en mi... para recordar y tengo uñas que he puesto que... Oh, mis uñas que me fui a hacer... y son como hace dos años. Oh, wow. Ya tenemos mucho tiempo juntas. Fíjate que a la mayoría... Hoy le pregunté a todas mis muchachas y casi la mayoría... Nada más esta muchachita, pues que no vive aquí, la hermana de la que se acaba de ir. Pero también dos años y... y así... Y así... Sí, es un... Pésame la foto. Tengo mucho tiempo mirando. Ok. En ese dedito donde está el glitter, así, voy a ponerlo en esta esponjita para que me quede como en la foto. ¿Y cómo te sientes en mi casa? ¿Te sientes intimidada, incómoda? No, hombre, era incómoda como en casa. ¡Qué bueno! Llego y me siento como sin nada. No, hombre, nada comparado con... cuando va uno a los salones. Luego se enojan si les pido uno diferente, algo. Sí, es lo que me han dicho, que se enojan, pero como yo casi no voy a hacerme las uñas a otro lugar, pues no sé. Pero sí me han dicho ahorita a las muchachas que se molestan si les piden algo diferente. Algo que me llamó la atención y que me dice una muchacha que fue a un lugar a hacerse las uñas y que pidió la que se fue ahorita, que pidió las uñas así picudas como se las hice y que el chinito le dijo que no se las podían hacer así porque se les quebraban. Ajá. Ponen pero. O si no, como... Si quieres un diseño diferente, no lo quieren hacer porque como tienen muchos clientes esperando, rápido quieren echarnos a todos. y luego son bien groseros y luego malos que se ponen pues a hablar en su lenguaje de ellos y... Mételo. Eso ya es malo, de mala educación. Sí, me dicen que sienten que están hablando de... Y si hablan porque tenía yo una compañía de trabajo que era mitad vienemis, pues son los que tienen las uñas usualmente, las shops. Y dice que ella ha ido y que sí, se hace burla de la gente. Y a veces entre ellos dicen cóbrele más, cóbrele más. Para que se le quite. Ajá. Digo, ay, un día te voy a llevar nomás para que... Cuando vayas el periquí, nomás para que me digas. Así, sí, voy contigo y te voy a decir qué te dicen. Y cuando he sido de tu pedicure, métela, este, te miran tus uñas y te dicen... Uy, tus uñas, algo, no te dicen nada. Sí, me dicen, oh, que tus uñas están bonitas. Me dicen. Ah, sí, digo así, aquí no me las dicen. Siempre me preguntan qué dónde me las hago. Digo, oh, voy a casa de alguien. Ay, deberías, no, no, no. Bueno, mis chicas, pues hasta aquí el videíto. Espero que les haya gustado y que las haya entretenido un rato y lo hayan mirado completo. Recuerden de suscribirse y darle like. Las miro pronto en mi siguiente videíto. Adiós.